Yo siempre he sido un tipo muy solitario. Me he pasado la vida soñando con encontrar a la mujer definitiva. La mujer que fuera la compañera de mi vida. ¿De verdad, Johnny? Hola, vale, menos mal que te encuentro. Chico, en el hotel me dijeron que estabas aquí. Mira, te traigo una carta de tu esposa. Yo creo que son malas noticias porque al hijo tuyo, el mayor, parece que lo expulsaron del colegio por mala conducta. ¿Oíste? Toma. Chévere, nos vemos. Hasta luego. ¿Qué le pareció a esa bajada relámpago, señorita?